Han pasado siete semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Marigny. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de merallas. Pero primero, debemos tomar Marigny. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara. Muy bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Marigny. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla. Protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. ¡Sí! ¡Una! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! Muy bien, primer pelotón en marcha. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. ¿Estás bien, eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Tanques en marcha! ¡Sujetaos, chicos! ¡Va a ser movido! Dime algo que no sepa. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! Parece que lo llevas bien. ¿Eh? ¿Y tú qué? No ibais a divertiros solos. Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡El vaso de caserín! Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Eh, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartófel. Daniel lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart. Dale, empollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico. ¡Las salchichas! Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Desapad los tanques! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta, moveos! ¡Hay que proteger los tanques, Sherman! ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Franco izquierdo y derecho! ¡Aguien todos! ¡Los de apelacones! ¡Y los de atrás! ¡Y no se jodan! ¡Van a ir! ¡Aquí no se jodan! ¡Ah! ¡No me lo siento! ¡Vendimos en la primera planta! ¡Está abandonando el granero! ¡Vamos! ¡No se jodan! 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 ¡Avanzad hacia el campo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Separaos! ¡Fogáos! ¡Que retrocedan! ¡Aquí tienes! ¡Munición, señor! ¡Aquí tienes, soldado! ¡Vienen por el noreste! ¡Acaído! ¡Oh! ¡Me he cargado! ¡Enemigo en movimiento! ¡Delante de nuestro cargado! ¡De prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntaría! ¡Están abandonando la protección! ¡Aquí tienes! ¡Enemigo en movimiento! ¡Infantería alemana! ¡Cantofre en la frente! ¡Ha caído! ¡Tactos a la una! ¡Cantofre en la frente! ¡No puedo correr! ¡Están intentando maniobrar! ¡Abandonio de su ventura! ¡Me lo he cargado! ¡Apuntaración, Daniels! ¡Cantofre en la frente! ¡Están huyendo! ¡Seguid presionando! ¡Munición, señor! ¡Toma, Daniels! ¡Movimiento delante! ¡Avanzan por el este! ¡Todo lo alto! ¡Deprisa, vamos! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Eso es Stuka! ¡Destruzan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Por el oeste! ¡Entran por el oeste! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los cartófeles! ¡Y ayudemos a nuestros tanques! ¡Está el cañón antiaéreo y derribando Stuka! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡Sigue disparando! ¡Viva la espalda! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Catofel no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Una en punto! ¡Nuestros tanques no resistirán mucho más! ¡Dale a esos Stukas! ¡¿Quién están? ¡Estukas atacando nuestra posición! ¡Sigue disparando! ¡A las once! ¡Arriba! ¡Cuál es el disparo, Daniels! ¡Justo al frente! ¡Está cayendo! ¡¿Eso es todo?! ¡Aún no! ¡Tres en punto! ¡Está cayendo! ¡De lleno! ¡A las diez! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A las diez! ¡Arriba! ¡Dale, Daniels! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Eh! ¡Eh, espere! ¡Eh, espere! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones, Pak ¡Hay que destruirlos! Vale Pearson Vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los Pak Lanzaré el ataque principal con Perez ¡Sí, señor! Daniel, Susman, conmigo ¡Vamos! Perez, dijo Pak 38 ¿Qué diablos es eso? Cartillería alemana Matatanques ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra Matatanques? Me estaba preguntando lo mismo Es uno de los nuestros Un P-47 ¡Maldita sea! Ojalá hubiera llegado el antiaelevantes No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra Aquí tenemos una posición estratégica Estamos luchando contra nada Saca tus prismáticos Son Perez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los Pak ¡Juego a discreción! Veo dos Pak Daniel se acaba con esos artilleros ¡Coges! ¡Coges! ¡Sin defensivo, nadie! Artilleros del primer Pak abatidos ¡Queda uno! En ese Pak 38 hay un artillero ¡Dispara a nuestros tanques! Artilleros del Pak 38 abatidos ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de cartófeles En las trincheras! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Branques aliados encima de las trincheras! ¡Otra posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡Cartófeles localizados! ¡MG-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Justo al frente! ¡Usad los tanques como cobertura! ¡Los cartófeles huyen de las trincheras! ¡Contacto a la piel! ¡Cartillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Le he dado! ¡Cartillero! ¡Apunta al nido de MG-42! ¡Apunta al nido de MG-42! ¡Quedaos junto a los tanques! ¡Señálelos, sargento! ¡Alto el juego! ¡Avanzad! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¿Estás bien? ¡No están bien! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ah! ¡Mirad cómo corren! ¡Esto es Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Modeos! ¡Seguid avanzando! ¡Nos atacan! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de FAC-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los FAC-38! ¡Apáos en lo alto! ¡Vamos a los artilleros de los FAC-38! ¡De todos los tanques! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Vámonos al granero! ¡Vámonos al granero! ¡Daniels, sigue así! ¡Vámonos al granero! ¡Vámonos al granero! ¡Vámonos al granero! ¡Vámonos al granero! ¡Los tanques se mueven! ¡Despejad esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniels! ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Cantopas local! ¡Vámonos al granero! ¡Pearson! ¡Sube allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Norestre! 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 ¡Venga por esto! ¡Person, suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo ha despejado esas trincheras! ¡A tope localizados! ¡Fritz detectado! ¡Se están rindiendo! ¡Alte el fuego! ¡A verlo, sargento! ¡Al suelo! ¡Daniels, tienes que asegurar al enemigo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Que los celtes bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Cartofen localizados! ¡Pearson! ¡Suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo ha despejado esas trincheras! ¡En las cajas! ¡Llegan por el sur! ¡Enemigo localizado! ¡Al suelo! ¡Que te tires al suelo! ¡Asegura al maldito enemigo, Daniels! ¡A verlos! ¡Vienen por el norte! ¡Es tarde! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Vale! ¡Atención! ¡Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia! ¡Necesitan munición y fuego de apoyo! ¡Envíen un pelotón de inmediato! ¡Señor, no nos quedan fuerzas! ¡Sáquenlas de donde sean! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo ¡Ese es el plan! ¡Pérez! ¡Person nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se va, Marigny? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Corva grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Atento a los Cartofel en retirada! ¡Se toparán de brutes con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Dale los Cartofel al frente! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Concernelante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acarralados! ¡Pisa a fondo! ¡Pisa a fondo! ¡¿Por dónde?! ¡Eh! ¡Recto! ¡Me recto! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Al reto! ¡Aguanta! ¡Susman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Gibs enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Gibs alemanes delante! ¡No los contentaremos mucho más! ¡Ya di cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Amárrate! ¡Tropos enemigos en la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡La compañía Charlie está en esa casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡Están retrocediendo! ¡Bajaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Espejado! ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se hablan de conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno, demasiado tarde para avanzar. ¡Descansemos un rato! ¡Disculpe, señor! ¿Sí? ¡La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios! ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? ¡Claro! ¡Y reserva una habitación en el Ritz! ¡Señor! ¡Estás asustado! Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels, vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. ¡Descansad, chicos! ¡Tomaremos mariñí al alba! No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. Aguanta bien, teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de Setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... Te equivocas.